Quería ver que inolvidable tierra querida Arequipa, ciudad blanca de mi amor Embriagado de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verdor Embriagado de distancia, añoraba la fragancia De tu suelo, tu campiña y su verdor Cuando hace tiempo dejé mis lares entristecido Con la pena de los hijos que se van Hubo un límpido abacero y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Hubo un límpido abacero y una lluvia de luceros En mis ojos contemplando tu volcán Hoy que regreso, peregrino fatigado Con el corazón cansado de buscar felicidad Arequipa, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad Cuando yo muera, quiero entierro en tu suelo Y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán Hoy que regreso, peregrino fatigado Con el corazón cansado de buscar felicidad Arequipa, soy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad Cuando yo muera, quiero entierro en tu suelo Y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán ¡Suscríbete!